Muy buenas, me acaba de llegar Lucky Boss One, que tenía reservada en Amazon. La verdad es que me ha hecho sufrir toda la mañana y parte de la tarde, pero bueno, ya está aquí. Como veis es el pack de FIFA 14, porque yo la reservé en junio y este es el primer pack que luego vieron. La caja pesa bastante, la verdad es que, joder, pesa lo suyo. Por adelante y por atrás es igual. Vamos a empezar a abrirla. Esto creo que se puede quitar sin romper. Aquí no sé si se apreciará en el ASA, pero pone Key Boss One. Tengo unas ganas ya de probarla, es tremenda. La caja interior. Y bueno, se le desmorona. Esto es la tarjeta del FIFA 14, que es descargable, manuales, instrucciones, una pegatina. Bueno, hace como Apple, mete pegatinas ahora también. Cable de corriente. Aquí está la Key Boss One, lleva la fuente fuera. Tengo como la Play 4 que la lleva dentro. Veis un poquito el tamaño. El headset, los auriculares, que de primera no los iba a llevar y al final se los mete. Bueno, luego supongo que sacarán inalámbricos. No sé si funcionarán. Supongo que no los de los de la AC60. Los inalámbricos. A ver. El conector que tiene para encender, para silenciar, el volumen más y menos. Y luego los cascos. Que estos cascos, por lo que he visto, se pueden como rotar, como mover. Pero no sé muy bien cómo va. La pumilla es como durita. Bueno, no tenemos a venta. Cable HDMI. Que esto... Había veces que no... Que no lo metían. Y esta vez ya, por lo menos, me tengo un cable HDMI. Que esperemos que sea curioso. El largo es, por lo menos. El larguito. La fuente. La alimentación. Es más pequeña, me suena, que es más pequeña que la de AC60. Sigue el diseño de la consola. Como veis, una parte mate y una parte brillo. Y luego el conector. El mando, que es una de las mayores novedades. Respecto a 360. Tengo mucho interés en probar los gatillos estos que dicen que tienen vibración independiente. Lo veo así y me suena como más pequeñito. Más pequeñito y tiene como mejor forma la hecha. Mejor hecha la forma porque tiene la... El compartimento de la batería y de las pilas. Lo tiene al nivel. Está interiormente. Entonces pues le da más... Más forma a esto de sujeción. Veo los sticks más pequeños. General el mando más pequeño y la cruceta. Es distinta a los últimos modelos estos que sacaban. Que se levantaba. Los botones me dan la impresión de que son más grandes y están como un pelín más hundidos. Y tienen aquí rugosidad los sticks. El mando me gusta. Se agarra bien. Y lo que de mi mayor interés tengo es en los... El tema de los gatillos que tienen una... Una vibración independiente. Y estos parece que tienen como poco clic. Pero bueno. Está chulo. Y aquí Kinect. Que es bastante... Bastante grandecito. El Kinect de la 360 lo tengo pero... Pero pone alusión un par de veces. Lo compré en un día sin IVA. Y lo sé un par de veces. Este en principio sí lo voy a... Lo voy a instalar. Aunque no... Ya no es obligatorio tampoco. Aquí se ve que tiene un ventilador. O sea, no es una simple camarilla. Como eran de la Play 2. Sino que esto necesita esta ventilación. Se ve robusto. Se ve robusto. Pesado. Y bueno. Pues... Tiene aquí como... Esto es el tema de los... Para recoger el sonido. Y el tema de la cámara. Tiene aquí como una especie de bisagra. Y en principio ya... Solo falta la consola. Vamos a ver. Y... 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 Es grandecita y pesa lo suyo, pesa lo suyo, se ve robusta, lo que me gusta es el tema de esta parte brillo, se ha visto por ahí las imágenes de la edición blanca, que es oro para la gente que ha trabajado en el desarrollo, la verdad es que en blanca es más bonita. Como veis aquí esta parte brillante, o sea en media consola de ventilación, aquí es el slot para los blu-rays, aquí lleva un puerto USB y el botón para sincronizar los mandos, para conectar el cable de corriente, la salida de HDMI, puerto de sonido óptico, HDMI de entrada, que esto es una novedad, que luego veremos el provecho que se le saca, pero bueno aquí se le puede conectar algún, si tienes el canal plus o algo así, y es una de las cosas que se puede conectar también a la Play 4, y bueno como tema anecdótico puede jugar a la Play 4 a través de la de Xbox One. Dos puertos USB, un puerto USB especial de Kinect, de infrarrojos y el Ethernet. No sé si lo habéis visto todo bien, y eso, y la consola pesa bastante, esperemos que sea fiable y no tenga ningún fallo. Y luego he comprado varios juegos, por una parte he comprado otro segundo mando, con el carga y juega, que bueno, en principio esta la no, vais a ver, el mando igual, o sea, y la batería. Este lo compro especialmente pues para jugar a FIFA, con mis hermanos, porque básicamente otro juego ahora, y el otro mando, como veis, este, el que viene con la consola, es edición día 1 de One, y este ya es una versión estándar, normal. El mando es igual, quitando el logotipo ese. La batería, como he dicho, se puede poner pilas o batería, no trae batería interna como los de Play. Y luego pues el cablecillo de... para cargar. Este no viene en la consola, no viene un cable para cargar, pero bueno, es un mini USB o no sé qué tipo de modelo será. Luego he comprado el D-Raising 3, también edición de One. Voy a poner un poquito para ver, las cajas son más pequeñas que los anteriores. La batería de las consolas. Trae igual el logotipo, de siempre, el sedito este. Y nada, pues, el juego en Blu-ray, que la novedad es que viene en este lado, en el lado izquierdo, y siempre ha venido en el lado derecho. No sé el motivo de cambiar eso. Y aquí pues, pues códigos de la edición de One y de Wacky, y este, una promoción y eso. Eso me resulta curioso, no he leído porque es el motivo de ponerlo en este lado, y no en el de siempre. Luego también la edición delimitada del Forza. Este trae bastante contenido, y me ha salido al final, con la reserva de Amazon del precio mínimo, al final me ha salido por 62, por ahí. La edición delimitada incluye, paz de coches edición delimitada, paz de coches de A1, pase VIP, vehículos exclusivos de recompensas por jugadoras aceleradas, 1250 fichas de coches y pegatinas de logotipos y caja de talidad. Ha habido otras ediciones de los Forza que han estado un poco más curradas con un librito y eso, pero bueno. Y luego el Rise, que es uno de los que más llama la atención. Y a mí la verdad es que me da igual los análisis, lo que han dicho, este es uno de los que más ganas tengo de jugar. Y este también es la edición de A1. Este no sé lo que se traerá alguna cosa. Incluye mapa multijugador y espada con atributos adicionales y exclusivos, supongo que sea el beneficio de la edición de A1. Y nada, pues eso, unos pequeños folletillos que no vienen ni manual de instrucciones, y el juego. Y luego no pensaba comprar esto, pero al final, al final caí. Aunque renové hace poco el Equipo Light Gold, al final caí con esto de... El Equipo Light Gold de 12 meses edición A1 también. Que incluye los 12 meses de suscripción, el juego digital de Equipo One Killer Instinct Round 1, al que puede jugar con el personaje exclusivo de Shadow Yago, y tarjeta de miembro y carcasa conmemorativo de A1. Es una caja metálica, la verdad que para ser, que no deja de ser una tarjeta de Equipo Light, la verdad es que es curioso que la haya metido en la caja metálica. Y bueno, esto lo compré, yo que sé, por la tontería del día 1, el logro y no sé qué. Aunque esto, bueno, sí se pueden encontrar las renovaciones más baratas. Como digo, renové hace poco. Y bueno, pues ahí veis un pequeño... ...tuchito. Con la... ...con la suscripción. Y nada más. No se me olvida nada. Ah, bueno. Donde he comprado el... ...la suscripción de 12 meses, que ya no la compré en Amazon, porque... ...me la habían retrasado, que es en Extra Life. Me han mandado de regalo... ...unos... ...unos posavasos. ...que bueno, es cartoncillo. Pero bueno, tan... ...tan curiosos. Esto lo daban con la reserva de los juegos. Suele por reservar yo aquí alguno, pero no sabía si era cartoncillo o era plástico. La verdad es que el cartoncillo esto, pues no dura mucho. Quitando un poco la... ...la gracia, pues no... Y nada más. Esto es la... ...el unboxing de... ...de Lucky Google. Ahora la voy a conectar y... ...si puedo, si es compatible mi capturadora... ...del gato, pues... ...intentaré grabar... ...los primeros minutos un poco con la consola. Y hoy subiré también el de... ...la 3DS edición Zelda. Venga, un saludo.